Ayer le comentábamos, se aprobó el visado, se impuso el visado para con nacionales en Canadá. ¿Cuál sería su posición? Y si después de lo que platicábamos la semana pasada, se descubrió que la ola de, ya se tuvo conocimientos, y la ola de altos, bueno, la ola de solicitudes de asilo de mexicanos en Canadá, ¿sí está ligada al crimen organizado? No, no, este, vamos a esperar, no sé si ya se manifestó. Sí, este... Ya, ya, ya hay comunicado. Sí. Sí, en una modalidad, me dicen, en donde solo puede afectar a un 40%. Pues sí, amigos, parece que el gobierno de Canadá ya se está cansando de este loco que tenemos como presidente, porque ya se están enfadando, ya se están hasta el copete. Les está llenando el morralito de piedritas. Este presidente López Obrador ya se la olía, ya se olía a la medida que el gobierno de Canadá estaba a punto de reimponer a nuestro país. Sí, ya se las olía. Bloomberg adelantó que este 28 de febrero, que la administración de Justin Trudeau establecerá los requisitos de visa para viajeros provenientes de México. Provenientes de México. Imagínense usted, ponen unas reglas especialmente para los mexicanos. Qué vergüenza, amigos. Qué vergüenza de país donde vivimos. Que los canadienses, los estadounidenses, ponen reglas especiales para los mexicanos. Sí, eso es. Los países del primer mundo tienen reglas para cada país. Imagínense, para los cubanos, para los venezolanos, argentinos, para los de África, para todos los países del mundo tienen reglas. Pero ahora el gobierno de Canadá está endureciendo las medidas para los mexicanos. Esto con el objetivo de frenar el creciente número de solicitantes de asilo. Amigos, Canadá ya se hartó de recibir tantas solicitudes de asilo e impone nuevas medidas para endurecer estos trámites. ¿Qué les dice esto, amigos? ¿Qué les dice esto? Somos una vergüenza de país. Somos una vergüenza de gobierno. Este hombre nos avergüenza todos los días porque está llevándonos a la ruina. ¿Qué sería la cuarta transformación? Si fuera un éxito. Si el éxito de la cuarta transformación sería pues que ya estabilizaste al país, que ya no tienes problemas de violencia, que todo está bien y que además la economía está subiendo y los salarios están mejorando. Eso sería una mejora. Así sería una transformación. Que en lugar de ganar mil pesos por semana, ganaras tres mil por semana y ganaras seis mil o ganaras diez mil pesos. Lo ideal, les digo yo, que cualquier trabajador en México debería de ganar quince mil pesos por semana. ¿Cuándo menos? Eso sería una cosa buena para México, para el país. Entonces, si tienes un país donde ya no tienes problemas delincuenciales, ya no tienes problemas de violencia, la gente se queda en sus ranchos. Si tienes un país donde puedas salir todas las noches a hacer tus compras sin problemas, sin miedo y puedes hacer cualquier cosa donde la impunidad sea, sea, pero amigos, la rebajes al dos por ciento, al cinco por ciento. Bueno, ya siquiera el diez por ciento de la impunidad que la bajaras, pero la impunidad está al noventa y cinco por ciento en México. O sea que noventa y cinco de cada delitos que se cometen en México, pues quedan libres o no se investigan o no hay, no pasa nada. Haz de cuenta que si sales a la calle, golpeas a alguien, también sabes tú que tienes el noventa y cinco por ciento de que no te van a hacer nada. Vas a quedar libre o nadie te va a perseguir si cometes un delito en México. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos un problema de inseguridad y también si no te alcanza lo que ganas por semana, lo que ganas por mes, si no te alcanza para tu economía, para comprar ni siquiera la canasta básica, no te alcanza para tu familia. Pues entonces, ¿qué haces? Tratas de salir de ese país, aunque así quieras a la bandera, aunque así quieras a la águila azteca, por más que quieras que México lindo y querido, pero pues amigos, México lindo y querido está bañado de sangre, la economía no sube, los salarios no suben, te estás muriendo de hambre, andas con una mano adelante y otra atrás, con guaraches, no con sandalias. Pues aquí se acabó, se acabó el patriotismo, se acabó la soberanía, se acabó todo, porque estás sufriendo. ¿Y qué haces? Pues tratas de irte a otro país, especialmente a Canadá o a Estados Unidos, países del primer mundo, donde dicen muchos que vas a buscar un mejor nivel de vida. ¿Y quién es el culpable de que no te dé un mejor nivel de vida? ¿Dónde estás? ¿Dónde vives? Amigos, pues el gobierno, el gobierno. Este loco de obrador, en lugar de gastar tanto dinero en refinerías y tirarle a la basura, en programas sociales, todo ese dinero se debió haber usado en impulsar la economía, en apoyar a las empresas, a las pequeñas y medianas empresas, para que dieran empleos. Si tú tienes, si tú ibes en un pueblito, en una colonia y hay una empresa allí, y le da trabajo a 20 o a 30 personas, ¿qué pasa si el gobierno dice, vamos a apoyar para que, para poner otra empresa, o alguien que quiera poner una empresa, lo vamos a apoyar, y ya tienes, y pones esa empresa, el gobierno te ayuda, o alguien viene y la ayuda, o alguien viene y la pone. El gobierno ayuda en eso, que se enfoque en eso. Amigos, pues ya tienes otra empresa que le va a dar empleo a otras 30 personas, y así sucesivamente apoyar a las empresas, apoyar al campo, apoyar, amigos, la economía, hacer infraestructura, carreteras, vías de ferrocarril por todo el país, alumbrados en las calles, y ya no digamos, pues en la, en la seguridad, con nuevos policías, y todo lo que el gobierno debe de hacer. Ah, no, pero este gobierno, este loco que tenemos como presidente, pues se la ha llevado en, hacer obras faraónicas, tirando el dinero, y regalándolo a la gente. Pues amigos, esto no funcionó, la cuarta transformación, no funcionó, porque seguimos un país violento, y un país que la economía no sube, tu salario no sube, no te alcanza para nada, pues así estamos. Entonces, ¿qué hace la gente? Pues huir del país, aplicar, amigos, qué vergüenza de México, de que Canadá, fíjese, es el segundo país, de primer mundo que tenemos, porque el primero Estados Unidos, luego Canadá, qué vergüenza, que un país como Canadá, empiece a endurecer las medidas, para que tú puedas ir a Canadá, eso quiere decir que, ya no quieren mexicanos en Canadá, porque las, las visas, o las solicitudes de asilo, pues están creciendo, ya no aguantan a Lope, los canadienses, amigos, ya no lo aguantan, están hartos, de que por causa, de no tener los mexicanos, un país estable, como les digo, en seguridad, y en economía, ellos, los canadienses, sufran las consecuencias, de un loco comunista, están hasta leer, amigos. Una fuente, que habló, en condiciones de anonimato, con Blomberg, comentó, que el anuncio oficial, a medida, se hará aproximadamente, el jueves, 29 de febrero, la reimposición, de la visa, entrará en vigor, a las 11 de la noche, tiempo de, reportó Radio Canadá, amigos, los americanos, los del norte, Estados Unidos, y Canadá, están hartos, de orador, y no, duden, que van, a juntar fuerzas, estos dos países, para llevar a juicio, al presidente, que nos está llevando, al fracaso, y si México fracasa, tenemos un país, más devastado, tenemos un país, con más inseguridad, quien va a sufrir, pues va a sufrir, los Estados Unidos, y va a sufrir Canadá, porque está afectando, a ellos, que pasa, cuando tienes un vecino, que no cuida su casa, la tiene bien descuidada, tiene perros, buldoces, tiene perros ahí, que se salen, y llegan a tu jardín, de enfrente, se hacen popó, o empiezan a morder al gato, un desbarajuste, o vecinos, que pues son violentos, afecta, las demás casas, afecta, a los vecinos, de lado, así es, los países, exactamente igual, no piensen, que Estados Unidos, está volteando, para otro lado, y Canadá, está volteando, por otro lado, orador, ya los tiene, hartos, y es lo que estamos, haciendo, en otro tema presidente, ayer le comentábamos, se aprobó el visado, se impuso el visado, para con nacionales, en Canadá, cuál sería su posición, y si después de lo que platicábamos, la semana pasada, se descubrió que la ola de, ya se tuvo conocimientos, y la ola de altos, bueno, la ola de solicitudes de asilo, de mexicanos en Canadá, si está ligada al crimen organizado, no, vamos a esperar, no sé si ya, se manifestó, sí, este, ahí hay un comunicado, sí, en una modalidad, me dicen, en donde, solo puede afectar a un 40%, de los que, van a Canadá, qué bueno que, que se moderaron, de todas maneras, nosotros, consideramos, que se, podían haber buscado, otras opciones, otras alternativas, sin embargo, ellos tomaron esa decisión, nosotros respetamos, lo que deciden, otros gobiernos, porque son gobiernos, independientes, libres, soberanos, y, nosotros vamos a, a buscar opciones, alternativas, no podemos nosotros, romper, relaciones, con Canadá, ni con, con otros gobiernos, porque, es muy bueno el intercambio, económico, van trabajadores mexicanos, a Canadá, desde hace tiempo, entonces, tenemos que actuar, con prudencia, con serenidad.